Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Estaba buscando información de lo que ha pasado con la absolución, como ustedes saben, de nuestro estimado cabo, ex cabo de carabinero Sebastián Zamora, que como todos ustedes saben fue acusado por el caso Pío Nono en el año 2020. Y ahora, ayer, viernes 12 de julio del 2024, fue absuelto después de pasar por duros momentos de su vida, sin ir más lejos, perdió su trabajo, lo condenaron, todos lo crucificaron. Ahora, cuando estos mismos dicen que, oh, ¿por qué condenan a Jado antes de que se realice en plenitud el juicio? Esos mismos son los que condenaron a un héroe, como el ex cabo Sebastián Zamora, cuando lo acusaron injustamente de haber cometido un ilícito mayor. Pero, estaba viendo, y me parece bastante sorprendente, porque acá en un medio escrito hacen un resumen de qué dijeron, dice, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, en el momento en que el ex cabo Sebastián Zamora fue acusado por el caso Pío Nono. Nos recuerdan ustedes que en esa oportunidad, cuando ocurrió este hecho, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson eran diputados de la República. Todavía estaban lejos de ocupar la presidencia como lo han hecho. Eran diputados de la República y ahí disparaban con todo. Escribían en Twitter, en contra de los carabineros, en contra de todos, a favor de los octubristas. O sea, eran realmente, se retrataban de cuerpo entero. Recordarán ustedes. Y vamos a, les voy a leer un poco qué decían estos sujetos, estos dos amigotes y Camila Vallejo, cuando ocurrió este hecho en el año 2020. Los hechos, como ustedes recordarán, sucedieron un día 2 de octubre, esa jornada en las manifestaciones que se desarrollaban, los viernes en las inmediaciones de la Plaza Baqueano. Recuerdan ustedes, aquí hay que recordar nuevamente, recuerdan que todos los viernes, todos los santos viernes, eran que se reunían a cometer desórdenes en la Plaza del General Baqueano. ¿No recuerdan? No sé si lo recordarán, ojalá que lo comenten. Pero era todos los viernes empezaba el show en la Plaza Italia. Se probaron distintas alternativas policiales para evitar que eso pasara. Una de las que tuvo éxito fue este sistema de copamiento, es decir, que llenaban de efectivos policiales el sector de la Plaza Italia para que los malvivientes no llegaran a cometer desórdenes. Y eso tuvo éxito. Pero ¿qué pasó? En esa oportunidad presentaron una acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, que en esos momentos era el intendente de la región metropolitana. Y les importó lo mismo que el hecho del sistema de copamiento por efectivos de carabineros tuviera resultado, les dio lo mismo. Lo acusaron constitucionalmente. Y haciendo un paréntesis, años después, ahora cuando ya la alcaldesa de Santiago es Irachi Heller, ellos en una oportunidad lo probaron en el sector de May, y ahí todos alabaron el sistema de copamiento. En fin, volvamos al tema. Bueno, esto ocurrió el 2 de octubre, en esa jornada, en las manifestaciones que se desarrollaron, los viernes en las cercanías de la Plaza del General Baqueano, tipo 19-30 horas, un joven de 16 años, entonces identificado como Anthony A.J.A., cayó de 7.4 metros al río Mapocho, cuando el cabo Zamora, dicen acá, lo impulsó contra la baranda del puente, y acá quedó demostrado que solamente lo quería detener. Entonces, el cabo Zamora, en esa oportunidad, tenía el grado de cabo y tenía apenas 20 años, era un muchachito de 20 años el cabo Zamora, y ya estaba luchando por la grandeza de nuestra patria. Y en esos momentos, el cabo Zamora fue dado de baja de la institución inmediatamente, sin ningún juicio, porque recordemos que en esa oportunidad estaba a cargo el general Rosas, que nunca, jamás, 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 se puso la camiseta de los carabineros para defender a su gente. ¿Cómo lo siguen haciendo hasta el día de hoy? Nunca se han puesto la camiseta, nunca han dicho, no, a mis hombres no me los tocan, no. El mando en el último tiempo ha sido penoso. Bueno, en esa oportunidad, Gabriel Boric Font, el entonces diputado de la República, dijo lo siguiente en un tuit, en un tuit que ahora se llama X, como ustedes saben, dijo, lo empujaron directamente al río, lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas, que era el actual director de carabineros. Ahora, ahora, sin más excusas. Es decir, aparte de pedir que se fuera dado de baja el cabo Zamora, estaban pidiendo también la destilución, la renuncia inmediata del general Mario Rosas. Y comisión civil para reforma estructural de carabineros, es decir, que hubiera una reforma para terminar finalmente con los carabineros, es decir, querían colgarse de este hecho, lamentable, para, primero, dar de baja al carabinero al cabo Zamora, después para pedir la renuncia del director de carabineros, y también para hacer una reforma estructural, y esta reforma estructural significa terminar con los carabineros. Esta barbarie no puede continuar, basta. Eso era lo que decía el inútil que tenemos ahora como presidente de la República, que nos llena de vergüenza y de miseria día a día. También en esa oportunidad salió tuiteando, lógicamente, la diputada Camila Vallejo y dijo ella lo siguiente, como diputados del Partido Comunista, nos sumamos a la querella por homicidio frustrado contra el carabinero que lanzó, que lo lanzó, lo tiró al joven. llamamos a la oposición, es decir, a Chile Vamos, a unirse y ejercer su mayoría para establecer las responsabilidades políticas por la brutalidad policial. Reclamaban en contra, y las violaciones de los derechos humanos, reclamaban en contra de la brutalidad policial, las violaciones de los derechos humanos, pero jamás presentaron querella para perseguir a los subversivos que le arruinaron la vida social y económica a millones de chilenos. Así que eso fue lo que puso Camila Vallejo. Y el que hace el trío que faltaba en este trío, adivinen quién es usted, el señor autorrobo. Giorgio Jackson tuiteó, van más de 12 horas, van más de 12 horas, desde que el carabinero empujó a AA al río Mapocho. Y la última publicación del Ministerio del Interior son Relaciones Públicas de Piñera sobre la paz. En este momento se exige coraje a la oposición, rechazar a los carabineros, exigir la renuncia a Rosas y Pérez y refundar las policías. Pérez era Víctor Pérez, el entonces ministro del Interior, es decir, refundar las policías. Es decir, como siempre, estos ultraizquerdistas querían aprovechar este hecho para terminar con los carabineros porque ellos siempre le han tenido una bronca terrible a los carabineros y querían ocupar este hecho para refundar a los carabineros. así que Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson salieron escupiendo todo lo que pudieran para que en esos momentos se refundaran los carabineros, se diera de baja al cabo Zamora, se echara al ministro del Interior de la época, Víctor Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo, absolutamente todo. Y ahora, la pregunta que yo le mando a estos tres apoyadores del octubrismo encabezados por el presidente Gabriel Boric, ¿qué va a hacer? ¿Quién le devuelve todo lo que le quitaron al cabo Zamora? ¿Le quitaron su trabajo? ¿No le pagaron un peso? ¿Perdió de trabajar por cuánto tiempo? Entonces, acá hay un daño económico en dinero que eso tiene que ser devuelto por el Estado a este trabajador chileno que finalmente el cabo Zamora debe devolvérsele su dignidad. Y ojo, que debería devolvérsele también su trabajo en caso de que él lo quisiera. ¿Por qué? Simplemente porque él no cometió ningún delito. Entonces, le quitaron injustamente su trabajo. Por lo tanto, ahora, yo no creo que él quiera volver a una institución que lo trató tan mal. Pero si él quisiera volver, deberían aceptarlo. Con todos los traumas que debe haber quedado el cabo Zamora no creo que quiera volver. Pero, y estos arbolitos, esta verdadera plaga que llegó a la administración del Estado de Chile encabezada por Gabriel Boric, por Camila Vallejo y Giorgio Jackson. ¿Cuándo van a pedir un perdón real al cabo Zamora? porque ya ahora que digan pucha, lo sentimos, perdón, perfecto. ¿Y qué le devuelve al cabo Zamora? En primer lugar, el dolor moral, el dolor interior, la aflicción, la desesperación, la amargura que le causó a la familia, al cabo Zamora y su familia no tiene pago eso. Eso está claro. Pero al menos sí podrían pagarle el daño económico que significó para el cabo Zamora haber sido tratado de esta forma tan injusta. Nos estamos viendo queridos amigos que Dios los bendiga. Los invito de pasada a suscribirse al canal, a dar like, a compartir. Nos estamos viendo que Dios los bendiga. ¡Gracias!